¡Suscríbete al canal! 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 la palabra. ¿Qué esiquidad? O sea, tiene que ver igualdad como que, ¿sabes qué? Yo compuse tanto, pero este güey también se puso las pilas a la verga. Y en la regalía tiene que ver. Y en la regalía, pues se supone que 50-50, güey. Y no, güey, es que por la neta la gente fácilmente se adjudica canciones cuando uno no las reclama, pues, o no dice, yo la compuse o no se anda parando las nalgas, que nada, la verga, yo compuse eso. Yo compuesto varios vergasos chilos y yo me ando diciendo, pues. Pero ya los cobraste. Sí, güey, o sea, me va bien, se me abren puertas, o sea, la verga. Gano dinero, gano en otra forma a la verga. Pero uno no anda diciendo pues, chitón, todo bien, a verga, yo la compuse. Sí, no, porque la gente entere que yo compuse esa rola para poder ser alguien bueno en la música. Supiera, güey, los temas que he compuesto este barato. Ah, me siento como mamá en el doctor. Sí, supieran mi hijo. Él casó primero. En primer lugar. Dile a tu tío mole. Dile a tu tío mole. Dile. En cine, desde chiquito lo conocemos. Oye, pero te voy a decir una cosa. O sea, yo me acuerdo mucho la, a mí me gustó mucho la de, despacio subió. Yo la compuse también. Está verguísima esa pinche rola. Sí, esa canción es mía. Esa canción. Yo ya había escuchado música tuya, pero esa rola, a mí me acuerdo salió que hace, ¿qué, dos años? No. Sí, como dos años más o menos. Dos años, dos o tres años. Porque era saliendo de pandemia, güey. Y toda la pinche raza andaba bien en eriza de que, me quiero salir a la verga de la casa. Y la rola es muy motivadora. ¿Tú qué pedo? ¿Ahí cómo te motivas para escribir? Porque ese... Fíjate, te voy a decir cómo salió esa rola, güey. Fue algo muy bonito. Fíjate, güey. Estábamos grabando, güey, unos videos musicales, güey, aquí en Concordia, Sinaloa, güey. Y ya de cuenta que estábamos grabando cuatro rolas, güey. Pero el compa del video me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo cobro lo mismo por cinco. Así grabes una rola, güey. Yo te voy a cobrar las cinco, me dice, porque yo cobro por cinco. Ah, ok. Ah, pues que a toda madre. Dije yo, pues como todo mexicano, dije yo, yo nomás llevaba cuatro rolas. Ve editando esas, le dije, te voy a componer otra aquí para grabar una de las cinco, güey. Y la quinta que compuse ahí mismo fue la de Malarrache. No, chinges. Sí, bueno, da cuenta que la compuse ahí mismo, güey, en 20 minutos y sobre, vamos a grabarla atrás. Y vergazo, güey. Pero ahí como te, como comediantes, tú como compositor, ¿cómo te inspiras? O sea, ¿fue alguna historia de que, porque sí se escucha de que te pasaron de verga y... Agarré historias de varios personajes amigos míos, güey. O sea, no fue dedicada solamente a una persona, pues. O sea, agarré como lo más chilo de varios personajes. A ver, voy a poner esto. Esto también aquí. Esto le queda. Para acá, para acá. O sea, ¿sí me entiendes? Y también experiencias de la gente que tú sabes que saber identificar la raza con una rola. Eso es lo que hace pegar una canción, güey. Una rola que se identifique la raza. Porque los alucines digan, a la verga, ese es mi corrido, a la verga. Aunque no sea, güey. Sí, aunque ganen ocho bolas al mes. Sí, bueno, aunque ganen, a la verga. Aunque traigan un beat. Oye, es que lo mencionó, güey. Tienes cámara de la luz. Sí, güey. Ocho bolas al mes en un call center. Y el vato jefe de la plaza de ahí. ¿Cómo? ¿Tu compa? ¿Tu compa? ¡Despacios! ¡Uy! ¡Un, dos, tres, calor! ¿No vas a hacer así, güey? ¿No más? ¡No más! Seis patrullos. Oye, y es cierto, la gente necesita empoderarse. Así como las morras escuchan a Beyoncé, güey. Perra, señor. el chile y como que regresan a su carro me da risa que ahorita tenemos tiempos de empoderamiento has visto esas rucas en el antro bien mamonas y de repente no está ni pavimentada la casa no quiere entrar el Uber a la verga para la colonia no te pases de verga morra te freseas un chingo y tu carro trae lodo en las llantas no está pavimentado a tu cantón no mames gualaverga traes tierra en los huarachis gualaverga y se viniste al otro si wey que piensas de la raza no digo alucin porque dicen que los que están cabrones ni presumen no y es que si hay mucha raza alucin como los que van al antro a mi me caga eso la neta porque yo lo viví y yo lo vi un día un vato con unos filas bañando los filas con bucanas del 12 o con oso negro o de bucanas del 12 y alterada adulterada bañando los filas el vato como para que lo vea la gente y grabándose un tiktok y grabándose así está el vato echándole a un samsung pero el más pedorba un pedazo así echándole a un opo poniendo el samsung en la mesa pero poniéndole un vitafil así para que se vea transparente echándole agua porque se moja vale verga el teléfono oye pues que si muchas razas se alucinan quieren ser aspiracional la neta que si tú a ver hablando ahorita de la musical pero hablando de lo peor que te ha pasado en un antro que es lo que te cabe en un antro si vas al antro ahorita o ya no casi no wey pero antes si cuando iba cuando estaba soltero iba a la no tenía ni idea no tenía ni pasé bailar un fariseo no no wey pero lo que yo he visto lo que me ha platicado lo que me cae del antro wey las morras gorditas que van con puras morras buenas wey que a causa de ellas no culean los demás vatos pero tú dijiste algo que hay siempre un camarada ah no si uno por eso cuando sale al antro siempre tiene que llevar un camarada bien feo el warrior que dice en el guerrero el power ranger el power ranger tiene que llevar feo que se ponga la camiseta por los demás compas y se aviente el tiro con la gordita para que las demás amigas digan verga si va a culear mi amiga yo también tú mandas al potro wey por delante no yo no mando a nadie ahorita estoy casado eso igual uno antes de que estuviéramos casados pues si tú estás casado no wey si ya si traigo novia traigo novia si y nalga no no pura novia mi hijo tampoco no traes una morrita por ahí no mi hijo pura nalguita a ti que te caga pura nalguita a ti que te caga wey de los antros me caga wey hay algo bien perro wey que me caga de los antros una vez wey estábamos en un antro en Culiacán wey guachate esta acción a ver guacha yo le piché la peda a una morra que estuvo en mi podcast hasta cierto le dije ey quien será traigo este este límite o sea hasta aquí o sea tú pusiste tu límite todavía no porque andaba no andaba jodidón yo pero estábien sarra wey estábien sarra invitó a una morra te invito al antro pero traigo más que más que 500 pesos a la verga son dos whiskeys y un hot dog saliendo si y te quito el hot dog no va a haber río pan no va a haber río pan no va a haber cerezas no me pida chisperos y a eso voy la morra dice no hay problema yo quiero pedir una don periñón pues mi hija yo no traigo dinero no yo la pago dijo dijo la morra y de allá se viene un vato gilado machingo a la verga derechito con el flash prendido ya grabando una historia como si él le hubiera regalado la botella a la morra no está bien sarra si o no está bien culero eso morra acá de la verga y hasta agarró una pinche copita porque llegó la botella pero era el mesero no era un morro que me ubicaba dos tres a mi y yo ya lo había saludado pero él vio que llegó la botella y fue y buscó y llegó y hasta copita le dieron con cereza adentro copita y tomando historias a mi me caga la raza de ahí las morras con todo respeto ya lo había dicho en un podcast que te piden una moed y le dices mija cuánto sale la moed no pues salen cuatro bolas te los doy cómprale pañales al niño y impermeabiliza la casa para qué vergas te quieres mamar una moed si te está entrando agua a humedad por la esquina de la cocina mejor ayuda a tu impermeabilizala sí impermeabilizala compra mandadito arroz frijoles digo la moed se te va a mamar aquí ya le voy no hagas eso no los alucines eso no sé por qué lo hacen es todo cuando vas al baño que te acompañan todos los pinches los seguridades del antro pero que van a hacer los vatos y no tienen pistola pura luz si te quieren disparar le flashean a mi un comando armado y el vato con el láser no puedo ver si o sea por qué vergas en eso esa mare voy al antro y van a mandar la verga esa mare tú lo haces no 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 yo digo que me acompañan nomás el vato le digo eh güey por si me cago si me cago me limpias pero este es que güey tú sabes tú lo haces tú eres una cosa güey está ahí a los cinco yo siempre he dicho que hay procesos en la fiesta y tú vas al baño de un antro a las 10 de la noche y te encuentras gente arquitectos te encuentras este abogados de gues qué tal señor qué tal qué tal a las 12 ya te encuentras dos o tres factureros un malandrito un puntero un punterito qué onda pero tú sabes que después de las 4 de la mañana los que están en el baño en un antro es gente olvidada por Jesucristo ya te topas a tu papá así de que un sacerdote te topas así gente muy entonces ya ahí es cuando tienes que llevar no falten los varuras sí porque pura gente que se cree carro el otro está un señor así que ese güey se cree carro se metía la llave y le hacía oye si te tomas correteo que la ver tú carnal cuando vas con las morritas ahí a las fiestas de qué hablan de qué hablan tú estás ahí en una fiesta que se echan sus frutis sí de qué hablan de free fire o qué verga ni hago fiesta yo hombre qué va a hacer fiesta pero si ha sido fiesta pero que te invitan dile a la mujer a dónde te llevas a tu novia que dijiste a dónde te la lleva al hotel al motel digo de qué hablan a jugar a jugar con la pantalla ah ok y poner una película toda historia sí poner una película ¿y qué pensaste o qué? no nada caro tú tienes 12 años es un niño hay que respetar es un niño ¿qué juguetes te gustan? ¿cuál es tu juguete favorito? un de dinosaurio a ver qué pasa qué pasa qué pasa es que los morros de ahorita están bien entendidos ya facturan oye la neta cuando has visto porno en tu vida tú mira la hojita a ver pese la mano ándele tengo callos de tanto oye güey pero cuando vas a las milpas ¿a qué vas? ¿eh? yo también igual doy cuenta como en el motel ¿a qué? a la pantalla sí las milpas son los sembradillos de maíz me llevo una tablet ¿tú tienes morros? sí una hija de 11 años oye sí no una hija de 11 años y pensar que hay niños a la verga como este verga rondando en el mundo ya no va a salir pura verga para la calle yo tengo tres huercas está de la verga oye carnal algo que extrañas de tu niñez ¿qué te gustaba de morrió hacer que dices ya estoy peludo ya no lo puedo hacer de mi niñez que chingo de cosas la neta que me dijeron que eres campeón nacional mundial mundial no nacional es poco mundial ¿llegaste a tener megatazos? sí vale verga verguero pero con eso no se jugaba porque estaba muy cabrón vamos a ver porque te voy a contar una historia quiero que cuente la tuya cuando estaban los tazos era el tazo el tradicional llegaba tu camarada con todo raspado a la verga los tazos blanco el tazo y de repente te decían oye en la tienda de don Jiménez se encontraron en una bolsa de chetos un megatazo que era más grueso ¿te acuerdas? y grande y grande y ahí iba toda la pinche plebada a abrir bolsas y compre estaba todo el chicharronería fuera de la calle no salía el megatazo y de repente llegaba un morrido fresilla y yo era te hacías adictivo a la jugada te apuesto todos mis tazos son 100 por tu megatazo opa así me pasó opa así me pasó a mí con la caraña ¿y qué te pasó? no pues me ganó todo no mames pero platícale a ver platícale es que de cuenta güey que ese verga éramos unos niños pues niños bonitos más o menos bonitos no tan bonito no tan bonito el pedo el caray estaba bonito güerito y la verga no y ese verga yo tenía mis tazitos mis portatazos güey y en una bolsita traía una bolsa hasta el culo de tazitos y en la bolsa del pantalón ya traía los de la reserva pues ya cuando se te acababan los demás sacabas a la verga pues que Charizard sacaba Mewtwo y la verga todos los chilos eran de Pokémon si es que tú eres más joven yo era de Looney Tunes los de Dragon Ball te tocaron ya de cuenta que ya pues le jugué a este verga güey ah no estaba jugando con otros compas y este verga llegó y me dijo que si quería jugar a los tazos le dije Simón jálate a la verga y me dijo ¿cuánto quieres apostar? no no pues lo que traiga ahí el morro con un puto bolsón de esos de la ley del VH nunca tocó el VH dale verga entonces una bolsa hasta el culo de tazos a la verga sobre me dijo venga a tu madre este verga si está pesado porque trae un verguero y le he haber ganado a todos los morritos del barrio y empecé a jugar a la verga ¿cuánto? no pues de 10 no pues fierro ya se hacía 20 a la torre ese verga tiraba a la verga y los volteaba todos de un vergazo ¿che bagote? y tiraba yo loco y no volteaba 2, 3 pero me los mamó todos a la verga los del portatazo los que traían la bolsa y ya me quedaban nomás los de la bolsa del pantalón ¿y luego? vos jálate dije a la verga chingue su madre me los voy a rifar la verga los saqué de la bolsa los de la reserva también me metió a la verga con eso te fuiste sin tazos me fui liso a la verga lloraste ya nomás me quedaron ¿qué ya tenías? tenía hasta de la edad al conejo sí güey te he hecho de la edad al conejo pero yo sí era un chamaco llorón y te llevó o sea te dijiste ya perdí todo lo que tenía no pues ya chingue a mi madre ahí me retiré a la verga ya imagínate comprar tantas abritas para tener más tazos ya valía verga imagínate que no hubiera perdido todavía siguiera jugando tazos todavía la verga 1500 tazos nunca te tocó en el tiangui los morritos que jugaban a las cartas de Yu-Gi-Oh yo no fui de Yu-Oh pero sí lo vi porque lo mío fue de Pepsi-Card pero sí se es lo de Yu-Gi-Oh que volteabas a la verga de repente y veías un morro con una puta gabardina con la carta del dragón de ojos rojos en la mano y a la verga se sentía bien verga según él soy el pinche máster compadre tienes matemáticas en terceras déjate de mamadas a mí me tocó la época de la Pepsi-Card es que estoy más viejo eran las Pepsi-Cards eran de donde compraba cerveza y estaba una porterita no hombre era del Marvel venía de Hulk pero así era el juego ponías la barajita así en el pinche en la pared y tenías que aventarla como si fuera como el gambito de los Marvel y pegarle y que se volteara no me tocó esa madre y apostamos yo ¿cuántos años tienes en el mundo tú? yo tengo 42 ya estoy viejo yo tengo 32 no me tengo ya sabías tú tú 30 no me compadre la pena ganó o sea te tocó el juego de penote y la verga no compadre yo yo cotorreaba con Paco Stanley todavía no pero sí es que ya estás viejo ya estoy viejo ¿qué ha cambiado agruras cacas o sea si bata es para que se te pare la verga no pero hay pastilla no para al natural no natural es mi vieja y siempre ella sí 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 claro tú que extrañas de tu niñez sabes qué ahorita lo dijo este compa que se metan los pinches maizales con la tablet antes tú era tú te salías de tu casa y regresabas berriado con un ojo morado y escalabrado y tu jefa ¿qué pasó? nada todos los días era una aventura un día regresabas con la pierna quebrada y luego regresabas todo lleno de mierda por eso existían los diarios recuerda que eras diario y tú escribías escribías diario hoy valí verga me pongo una putiza tú tienes diario ¿qué verga va a poner a mí la neta siempre se me hizo bien jota tener diario como hombre para un hombre yo de morra yo tenía diario yo era chismógrafo pero tú fuiste bullying o fuiste buleado sí fui bullying y fui buleado yo estuve más morro siempre he sido gordillo y me metí a fútbol americano y ahí fue donde agarré como que fuerza y que me aventaba ya los tirillos pero a mí siempre me dio coraje porque a mí me berriaban morros yo tenía siete y me peleaba con morros de catorce pero me ponía una berriza pero era un niño de siete un morro de doce años le ponía unos berrizos a los de seis yo la neta fui bullying tú fuiste y luego ya me hice medio bullying pero también me tocó el corazón porque pues te pasó lo mismo sí güey porque es que el bullying también es porque pues a lo mejor también sufriste algún pinche trauma sí a ver tú quisiste hacer lo mismo que te traigo tres hambres te traigo una chela porque ya traes unos cacahuates y luego de morir uno güey no sé por qué ahora no me puede pero de morrillo corría descalzo uno güey no le hacía ni las piedras nada güey nada y ahorita no aguanta la verga ahorita te pisas aquí una piedrita y andas llorando es que tú ya eres fresita pues a verga tú corres descalzo en la tierra yo sí a ver mira güey no sé cómo le hace güey las piedras picudas qué pasa sí como sí 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 corro descalzo yo a veces pero cómo le hace para aguantar las piedras picudas otra vez se soltó el perro que está allá detrás de la casa que es mío se soltó trozó la puta cadena y se fue en chinga por la calle y yo iba corriendo en chinga todo descalzo sí güey pero esa madre si no es cierto la neta descalzo uno pegaba unas corridas chicas jugabas carreras con tus compas en la colonia porque en la colonia no había pavimento a la verga o sea era de tierra apenas estaba llegando un PRI ahí a pavimentar apenas a la verga y le jugabas carreras a tus compitas o jugabas fútbol descalzo ¿sabes qué me cagaba también? ahorita los perros se han hecho bien hot los perros los perros de antes yo miré a un perro que estaba no, no, no de esa forma no pero te digo que antes los perros oye veías el pinche perro feo ahí en la colonia se cogía conejos el perro y se peleaba con pastores alemanes se cubraba solo el pinche perro ahorita chitzus pomeriano esos pinches perros veías a la jefa dándoles arroz y tortilla fría huevo frito huevo frito huevo estrellado huevo que sobraba mi abuela le ponía al perro tortilla fría arroz y le ponía tantito caldito de pollo hasta se le salía una lágrima al perro te decía el perro échame un chilito serrano y una coca cero para que eso o sea que ya no hay perros machistas todos son piqui y a la que los perritos ¿y cómo se llaman? blackie el rifado el ugo o el negro el negro la chacha el solo vino el solo vino si es cierto estabas bien verga ahorita puro perrito gordito que no puede ni culiar el solo se mueren porque no pueden respirar ese perro se emocionó se murió de un paro cardíaco y vale en una feria aparte antes los pinches perros te los encontraban en la calle y te los llevaban para tu cantón nomás le amarraba una piola a la verga y era tuyo oye hasta le quitabas tú la winona las garrapatas las winona si se las quitabas tú solo entre las piernas entre los brazos la winona y ahora que tienes que ir a vacunarlo no se te muere hay hospital de perros oye tres bolas la consulta tú tienes perros me imagino que tus morrías tienen perros si pero se me mueren la verga pinche pomeriano yo abro la puerta dos se me murieron de que pues no los debes dejar en el porche llevo en el carro y me pedo en la noche y nomás picho así y dije ah yo pensé que era de mentiras pero no we pinche pomeriano aguantan we antes les metías un pinche los agravas a un patadón y se regresaban y los vatos te traían dos tres perros los envenenabas y al día siguiente ahí estaban ahí estaban y me daban anticuerpo los hijos de su puta ahorita no truenen puentes no truenen puentes porque me asusto los de antes we mi perro we me decía ponme dos chiflabores aquí ponme los chiflabores a la verga mi perro me decía a la verga que no ponme los chiflabores te agarraba el puente y luego sombramos hasta con el mismo por eso uno era cabrón porque hasta los perros le decían a uno la verga ponme un bote arriba del puente para que para que truenen a ver que tanto eleva la verga le decía ahorita ya no pueden hacer nada pero bueno aparte para que tú carnal sigue la tradición me das sigue nuestra tradición tú conejo tú eres el niño we que puedes seguir la tradición que teníamos nosotros ahorita como adultos si ves un perro en la calle pega en una verguiza mi respeto para los perros para los perros culazos a los perros no te metes con los perros hablando de la musical que viene para en este 2024 pues mira hace poquito grabé un dueto con mi amiga paty cantú ando fresón ando fresón ahorita va a salir algo chilo con mi amiga paty va a salir un tema con mi compa Davo también paisano tuyo como no si Davo si va a salir un tema con mi compita Davo y tengo ahí varios acaba de salir una con Javi no acaba de salir una hace como 13 días la veníamos escuchando en el bocho hecho una pulmonía en la pulmonía si salió una hace como 13 días más o menos que buena rueda sacaste con el Javi está perra como ves al buen Javi le estás reentando está rompiendo la machismo mi compita la neta y lo que le falta el morro apenas está grabando su disco y va a estar bien perro vamos a grabar una película el Tony y yo no te pases de verga a ver se va a llamar la oscuridad en la noche en plenando si la estamos ahí apenas y la van a grabar la van a grabar en la noche si verga si estaría bien verga una peliculita yo siempre quiero grabar una película la verga de mi vida no de mi vida una película que de título tenga dos rancheros muy picudos dos tipos perdidos en Nueva York una peliculita chila que tenga una historia bonita pero de comedia o romántica no 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 de mi vida es como una comedia mi vida a la verga por qué no sé así siempre ha sido a la verga si tú fueras un comediante como te hicieras llamar Tony Aguirre Show Tony Sonrisas Tony Sonrisas Tony Sonrisas con mi compa Aniflo y en un tema también Simón Palamorra bueno lo diré aquí échalo sí Palamorra que tiran el culo negro que bonito Pablo Coelho no sé si sepas pero el Tony tiene el culo blanco sí güey lo vi en un podcast me lo pigmenté se puede sí güey como los ojos mira es azul esto si era ya es verdoso el culo te puedes poner azul también qué bonito güey o sea primero un fondo blanco y después el color que tú quieras oye entonces viene con Danny Flow MC Davo con Danny Flow con Pati Cantú con MC Davo con quién más he grabado varios duetos con quién te gustaría grabar con mi compa Beto Vega también viene dueto con Conrique vienen otros duetos también pero con quién te gustaría grabar algún reggaetonero me gustaría grabar con Alfredito Oliva yo soy fan de Alfredito la neta qué agasajo sí Alfredito soy fan aparte de donde mismo que soy yo de Obregón Sonora entonces de la música regional mexicana te gusta Alfredito quién más te gusta Don Vicente cuáles son tus Alfredito me gusta de la región mexicana Julián Álvarez también me gusta un chico la neta Juan Gabriel no Juan Gabriel ni se diga Luis Miguel y de Hip Hop qué te gusta de Hip Hop mexicano a ver de mexicano a la verga mexicano wey ok no tienes que cargar con nadie Santa Fe claro me gusta un chingo como le da la neta el Davo también me gusta un verguero como le da el wey te agrae con el Davo ni modo que no tienes que el Davo no el Davo estás bien verga estás bien verga quién más a ver el Jera me gusta como le da también buenísimo y la neta en paz descanse mi compa Lefty me encantaba como le da de hecho grabé dos temas con él y bien perro ¿salieron? sí 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 salieron los dos ¿y de Estados Unidos qué te gusta de Hip Hop? de Estados Unidos pues Tupac está bien verga me gusta también 50 Cent Kendrick Lamarck no te gusta Kendrick Lamarck no 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 lo he escuchado por la neta es que es nuevo es nuevo sí ese güey te dicen que es el mejor rap pero la vieja escuela de esos vatos la neta también oye carnal y ciudades que quieres conocer porque digo yo ya tu música se escucha en toda la república y fuera de la república ¿estás haciendo gira en Estados Unidos? sí pa ¿a dónde vas a estar yendo o ya fuiste? algo le vas a decir hijo de tu vale que vimos un videíto ahorita güey la neta en TikTok de las primeras veces que fui a Estados Unidos es que tú no sabes güey es que haz de cuenta que todas las razas no vete a la verga vete a la verga yo no soy es que haz de cuenta que hicimos un podcast el otro día güey y dijimos ahí que un vato era el rey de los solo out y no sé por qué verga la gente dijo que yo era el rey bueno que verga vuelvan a ver el puto podcast y vean que yo no dije que yo soy el rey y la gente me bautizó como el rey de los solo out o sea si sabes que es un solo out que no va a nadie que no va a nadie o sea soldado lleno total y solo out entonces haz de cuenta que ahorita salió un video ahí güey de las primeras veces que fui a Estados Unidos a cantar yo güey escueto a la verga los puros meseros estaban ahí nomás barriendo y la verga y yo cantando pues dando mi show dándolo todo a la verga en el escenario yo creo que todos hemos comido caca si güey y haz de cuenta que yo conté una en el podcast este del sacramentazo güey o sea que fue un evento donde fueron 6 personas nomás güey ¿ibas tú solo o iba yo solo como estelar güey como estelar suena muy grande pero si iba como estelar y haz de cuenta que nomás fueron 6 personas y iban a entrar otras 10 y se pegaron un tiro en la puerta y se fueron a la verga no lo dejaron entrar y valió verga pues el sacramentazo que lo bauticé como el sacramentazo y en el video ese güey que vimos ahorita en la mañana nos lo topamos y dije venga tú güey que feo en esos tiempos como si ya no o sea ya no tocan tanto pero si hay pero si no no pero carnal te hacen nos hacen ser lo que somos no no huevo si yo me siento orgulloso y yo siempre lo he dicho la verga eso pues de que me vale verga yo de mi show si va a una persona porque la persona pago por ir a verlo uno cálate la verga tiene derecho de ver el show y da cuenta que nos topamos el video y agarramos cura checa los comentarios y la verga y toda la raza culera y de ir al sacramentazo y la verga y luego un vato echándome porra acá no fue cuando apenas iba empezando y la verga supiera que fue hace un año la verga ese evento carnal carnal a mi me tocó una vez en un show de comedia que había cuatro personas cuatro personas así de que parecía yo el necaxa que tiene como cinco aficionados nomás el necaxa me bajé saludé a todos saludé a todos pero un compa me dijo vale me voy a tomar fotos con todos con todos hasta la última foto me voy y se fue un güey me tardé dos minutos en tomarme la foto pero yo le decía me dice un compa hay que estar en las ojetes para estar en las chidas ya ahorita que vas y llenas y cobran tus rolas dices tú vale la pena vale la pena 100% la neta quien viene a mi show porque piensa que soy comediante en los eventos digo a ver la neta la neta quien está aquí por los podcast pinche gente y a la verga no pues toda la raza está aquí por los podcast a la verga te pasa uno si me la chingo saludita lo que te pregunté ahorita que harías tú si va a un show y nadie se ríe está culero esa madre es como como un solo auto uno denle un frutti al niño me trajeron un frutti loco está bien ojete al comediante necesitas lo primero es que se rían o sea digo es tu es tu motor tu gasolina entonces la gente pues por ejemplo yo mis respetos para los abridores de shows yo fui abridor de Franco Escamilla porque la gente se va sentando apenas está buscando un lugar entonces no te ponen atención entonces para agarrarlos y eso se consigue en los bares ahí en Monterrey hay muchos bares de comedia y ahí tienes que leer verga llegas y la señora te encarga unos nachos y estás contando un chiste la licuadora la licuadora es que estás una piña colada una señora hijo tu parra madre la piña colada y tienes que ir remando hasta que ya te agarras unas pinches tablas y como dices tú avientas un remate a ver señores ¿cómo están? yo antes decía a mi vieja le emputa que me masturbe enfrente de un kinder o sea ya se reían ya verga entraba con una pendejada pero estaba enojete cuando yo vi llegar a ver comediantes de que paz nada paz nada paz una vez me tocó un vato en una pachanga aventándolo todo y como dices tú ay güey no está pegando pues te avientas lo bueno y que lo bueno no pega el vato así güey la gente no le pudo atención se salió y lo vi llorar y al chile me dio un chico compadre se afletó usted no se preocupe le vamos a pagar pero es lo peor que me imagino que un músico que toques y que no una vez no pasó güey no, no, dale dale una vez nos pasó que se escuche el grito de la gente de Texas ahí tengo el video que se escuche el grito de la que? que se escuche el grito de la gente de Texas nada y había un gentillal de la verga ahí en Houston y no gritaron no, nada y dije bueno voy a volver a decirlo a la verga a la verga a lo mejor no voy a escuchar que se escuche el grito nada ahí viene la migra y la neta se siente bien culero eso que no te apoyen te ha levantado un tecatazo un botlaizazo la gente gracias a Dios no porque yo veo que la gente es bien prendida a mi me tocó en el paso en un show una morra bien peda que la sacó la policía y mordió al policía y llegaron la AFI la FBI todo la vergüenza que le han de haber puesto a la morra pero me he tocado muchos grupos que están cantando en Estados Unidos porque la raza se pone hasta el culo y se pone bien pedo y viene entregada la raza la gente quiere la música y ahorita te voy a preguntar como comediante para ti eso es lo más difícil pero tú como músico que es lo más difícil no eso que vas tú imagínate carnal salirte aquí de Mazatlán y te vas no sé hasta Nueva York cuántas putas horas son para allá hasta la quinta verga a la otra punta y que vayas para que te manden a la verga está bien feo no no está chido está bien zarra dices a qué verga vengo sí a qué verga por la neta y tan este también yo creo que como músico está de la verga cuando el sonido si te toca un pinche que no sonido de que no que le dices oye puedo poner mi ingeniero de sonido y el vato no güey yo soy el que le mueve el sonido y te le bajan a los monitores no ya me pasó una vez eso la neta güey que yo llamé a mi ingeniero pero arriba estaba el otro ingeniero y le subí sube el volumen para que escuche con madre el pedo le bajaba el de arriba el volumen se escuchaba para la verga el vato de arriba cagado pero porque le caían mal o por sus huevos por sus huevos es que de cuenta en el arre te pasó algo así no no yo no fui al arre ah no sí yo fui al arre no güey es que de cuenta es cierto en el arre Ciudad de México no es que de cuenta que en el arre todos traían sus sin irse sus chicharitos y ya de cuenta que a mí no me pusieron y cuando te vas para enfrente con el público pues no hay monitores ahí pues y se escucha retardada la voz y es ahí donde te tripeas y dices verga tengo que cantar un poquito antes de la pista para poder caer en la pista o sea está bien cabrón el pedo cantar así sin ir ni ir eso fue la neta y eso fue lo que me pasó pues y valí verga ahí pues en el arre gente que la verga me bajé más aguitado que un cagado la verga pues su puta madre chinga la verga es que para que vean putos que no creen que es así de chila no güey no está tan penada la neta y eso es lo que pasa a veces con los sonidos el del sonido sé que te dije el vato es que los ingenieros son muy celosos la neta la mayoría de los ingenieros se sienten una verga pues creen que ellos son los artistas pues no entiendes la neta es que sí güey digo no tengo nada contra los ingenieros del sonido pero a veces hay ingenieros que dicen nadie le mueve a mi consola cabrón pues somos diferentes tipos de audios güey la chingada oye y no te ha tocado que es que también no agarre mi fíjate güey hasta ahorita no me ha tocado eso me ha tocado cambiar con colegas que la neta son a toda madre de que güey préstame tu ingeniero o sea a huevo se le paga el ingeniero sí güey está jálate o préstame la tuba güey de tu grupo porque la mía sí jálate pero porque uno también es igual pues la neta a mí me han dicho de que carnal sabes que se me olvidó el toroloche o se me olvidó el monitor para las letras o acá no 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 todo bien güey agarra el hogar mío ahí está a la disposición la verga y como uno es así güey yo creo que la verga la gente se da cuenta y pues es igual con uno por eso nunca me ha pasado así que me manden a la verga en prestarme algún instrumento o algo que ocupe en el trabajo qué chingo digo cómo dice cómo tratas te tratan sí a huevo oye y entonces proyectos chidos vienen colaboraciones nuevas quieres hacer cine o es puro pedo este güey puro pedo este verga güey pero la neta sí quiero güey sí quiero la neta es que güey te acuerdas cuando estaban los almadas y esas mamadas sí güey y estaban bien vengan las películas y el otro ah pues si no bronco hizo una película los temerarios güey nunca he visto nunca he visto hombre compadre métete a a google pon bronco güey el commander hizo películas el camarón güey está haciendo películas y en Estados Unidos la neta a mí sí me gustaría güey no está llamada mal yo te digo una cosa obviamente tú eres músico eres este escritor y todo pero yo creo que te he visto y lo he visto contigo compadre eres muy buen comunicador o sea sabes aquí no es la onda de que seas tan verga en ciertas cosas sino que le caigas bien a la gente y tú le caigas bien a la gente conecta si tú conecta y oye no lo eches aunque eres músico deberías hacer tu propio podcast güey yo te lo puedo decir así el podcast mi hijo me estás quitando me estás quitando el cochinito yo te estoy quitando la gallinita prodúcelo tú güey no 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 este güey entrevistando pero cotorreo güey no yo ya le he dicho güey ya le he dicho no crees que está el buen cotorreo yo te vi con os y con Luis por ejemplo Luis ya que Luis es a toda madre ya soltándose es más serio pero güey está chisqueado güey está chido tu cotorreo está chido un podcast de Tony Aguirre podcast TN no T-A podcast eh güey llevamos 6 podcasts güey ayer grabamos 2 es que y le dije yo a este güey ¿cuánto tiró? ¿un millón qué? no va para 4 millones güey mal mes güey pero es que estuvo bien ver ya tiene los 4 son chingos de gente no por eso grabamos ayer de hecho yo ayer hablé con el Luis güey ayer yo güey y le dije eh verga lleva 4 millones el podcast ¿qué onda a los 5? no yo como dije me dice a los 5 millones grabamos el otro me dice nos venimos para acá para Cancún y grabamos el que sigue estamos invitados eso va a estar bueno la neta invitamos a la mole porque voy a sacar un tema que mucha gente espera no voy a decir aquí qué tema pero mucha gente espera el tema que yo saque ese entonces en el podcast lo vamos a sacar bueno invitamos a la mole también para que vayas o no yo me jalo ya sabes hay que hacerla yo te doy experiencia reje que me hagas experiencia culiche pues si mañana tienes tiempo mañana lo hacemos mañana lo hacemos sí depende de cómo me destruyo de hecho el lunes se estrena ya el primer programa experiencia culiche y qué les preparaste aguachiles marisquito mañana te voy a preparar uno si tienes tiempo un callo y si sabe preparar marisco mi hijo pregúntale a este güey no mames claro pero hay que preguntarle a alguien que no sea tu amigo o la verga o la verga pues pregúntale al chicho qué comen los niños tú comes mariscos o no yo sí eso es un programa que traemos pues camarón callo de hacha y todo eso oye y tú por ejemplo en la mañana qué te echas de desayunar lo que hagas tierra a la pregunta a la tierra ¿qué te echa de lonche de tu mamá? en el ranch es que sí está buena esa pregunta ¿qué te echa de lonche? para ir a la escuela a ver yo te voy a decir el lonche que me ponían por eso usted era así no, no me dan lonche allá en la escuela venden ¿no le gustó ir a la escuela? ¿qué compras tú en la escuela? pues primero ya saliendo del salón en el recreo pues compro un taco de frijol o dos tacos de frijol ¿y no te lo puede echar tu mamá en su casa en un taco de frijol? no sea huevona dile no, no, ¿para qué? ¿y luego ¿con qué lo acompañas? ¿un refresquito? sí, una agua ¿un agua de jamaita? ¿y de postercito? no, pues unos churros no, pero postre no fuma no, no, o sea no, no un churrito con canela y azúcar no, no, no unos churros aquí son como sabritos churros con clamato ah, ya, ya la verga estaba muy perdido yo también oye, no, no te creas este, ¿y qué te gusta cuando llegas a casa a tu mamá que te haga comer la jefita o no me digas que también te ha dado unos tacos de frijoles ¿la comida favorita de tu jefa? frijol con taco frijol con taco ¿qué es lo que más te gusta que te haga tu jefa de comer? por... lo que mejor cocina tu mamá no sé yo como sopanor sopanor señora no se pasa el lanzo hágale comida el niño debería tener 30 kilos más ¿me gusta? sí, está bien cada quien todo está manchadito ¿te acuerdas lo que te ponían la jefita para ir a la escuela? la neta me acuerdo que mi mamá me daba 5 pesos para ir a la escuela ¿y qué compras ahí acá? me acuerdo que ahí hacían una malteada o sea, un chocomil pero bien batidito en las máquinas esas plateaditas acá con los vasitos plateados ¿y tú sabes que los chocomiles que hacen ahí en esos vasitos en esas máquinas están bien vergas ¿y te hacías qué? ¿te tomabas en la mañana un chocomil? un chocomilito y una quesadilla de harinita que vendían ahí que te la daban así con un poquito de frijolito y de chuguita y eso era mi desayuno y segurita cortida y llegar a casa y que la jefa te hiciera como comer que era lo verga y se mamó la jefa yo me acuerdo que llegaba para la casa fíjate hiciera los ojos y recuerda esta imagen llegas a tu casa tu mamá te prepara un espagueti después de ir a la escuela rojo o blanco rojito así con media cremita y la verga un espaguetito con su frijolito y le rayaba quesito arriba y en la tele estaban dando Dragon Ball Z y decían hoy Goku va a valer verga con Freezer si o sea la neta está chilo wey la neta yo me acuerdo de mi niñez de eso de mi niñez y la jefa díte el espaguetito si ya wey eso era lo que más me gustaba que lo hiciera mi mamá de espagueti y botaleando y viendo la tele el canal 5 si ya wey ya dejabas tus problemas ni problemas tenía uno para empezar ahí por la verga no debía el SAT valía verga no te cagaba el pavo de la señora ni nada el único estrés que tenía eran los tazos que te ganaban el único estrés que tenía que le habían perdido todos tú carnal te acuerdas la lonchecita de la mañana a mi también me daban 5 pesos pero no me mandaban lonche me daban 5 pesos para gastar igual dos taquitos de frijol o a veces una quesadillita y coquita coquita en bolsa coquita en bolsa nunca me tocaba la coquita en bolsa pero de ciploc o ya venía no 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 ah la de sí 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 o sea te vaciaban el envase de vidrio ahí no de ciploc que era fresón sí no oye wey te salió una lágrima que está bien helada una lagrimita como el perro cuando pide un chile ahí te voy yo tres taquitos allá se llama huevo con machaca que es la carne seca tres taquitos y luego la jefa te los envolvía en papel en una servilleta pétalo y luego en aluminio era un pedo porque llegabas y los abrías sacabas el taco de harina y era a quitarle el pinche papel pegado o si te tragabas el papel o te chingabas a ella le decían no sé si usted es la mortadella la mortadella es como el sándwich de mortadella con mayonesa pero ella estaba así te pegaba aquí con el pan blanco pero ahí te va una que me comía yo bien cabrón yo llegaba y te vendían una bolsita con tres taquitos de harina con frijoles yo le echaba unos rancheritos adentro de la bolsa salsa verde y lo y lo mal hacía no mames le salían unas cacotas así pero un cocón y a jugar fútbol no brinca ni un kilo de tortillas pero ahí estaba el bicho pero es portero jugué americano fui liniero todavía soy liniero pero ya no juego pero era portero portero y luego llegaba a la casa ahí te va picadillo picadillo pita con carnita picadillo y ahí en Monterrey te venden los tostitacos que son taquitos las tostadas pero en forma de taco como el taco bell como el taco bell picadillo dorado y luego le ponían cremita lechuga tomate terminabas de comer te subías a ver la tele se abran la puerta y un puñete de a dos manos así 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 es en el baño ahí voy fatigado ahí voy una fatigada qué bonito recordar eso mortadela vete a la verga la palabra ahorita te pases de verga es que mortadela es como si fuera es como jamón pero como embutido es un sándwich ¿no? no la mortadela serrano como jamón no es como el embutido así lo rebanan está de la verga yo creo que la quitaron porque nos daba cáncer esa mamá pero este que ahorita que no te da cáncer no we todo we hasta las pinches deudas we oye qué es lo que a ver para terminar acá qué es lo que a ti te hace feliz ahorita dices tú termino mi show y regreso a casa me gusta ir con la familia este pego o me gusta ver esto qué es lo que a ti te hace feliz la neta a este fin me hace feliz a esta edad y en estos momentos we terminar mis compromisos we mis jales lo que tengo que hacer si tengo que grabar videos o podcast o si tengo que ir a chambear llegar a la casa we alístense plebes a mi esposa y a mi hija vámonos a cenar algo rico la bebé llevártelo a cenar al cine al cine a cenar o sea estar con ellos el cine de comprar un chico de mierda en el cine de palomitas aunque no me los coma la bebé para tener así toda la puta silla llena de pendejadas para estar picando porque sí we me gusta la neta ahorita ahorita tu familia de felicidad sí we mi familia a mi también la neta porque o sea se la lleva uno para arriba y para abajo chambeando y lo que quiere uno es estar en su casa con su familia y los que te quieren son esos los que tus hijos pero esa madre lo entiendes bien después por si este wey no sabe ni bien este wey con que le depositen su domingo ya después tú ya vas entendiendo que tu núcleo tu principal es tu familia y que sabes que no va a haber otra cosa pero me refiero a familia como este wey que es su esposa y su niña ese es su núcleo eso está bien ya su papá pasa a segundo término si pues mi papá anda conmigo todo el tiempo el potro pues es otro personaje que traemos ahí pero anda conmigo todo el tiempo entonces esa es mi felicidad cuando llevo a la casa con la familia y pasar tiempo con ellos ahí perfectudos tu felicidad ahí te va para mí exvideos exvideos ¿cuál es tu felicidad la tuya? no sé nada pues ver el teléfono no, no pero ¿qué te hace feliz a ti? ¿cómo, cómo, cuándo? una de la bici ¿qué te hace feliz? andar en la bici andar en la bici y dar la vuelta con mis camaradas ahí en el rancho a gusto la neta eso está chido ¿verdad? sí, muy chido ¿sabes lanzar vacas? ¿cómo? ¿sabes lanzar vacas? ¿sabes ordeñar una vaca? no bueno, así te vas a hacer no no, no andar con tus homens los compas sí, mano no pierdas eso y pues andar dando la vuelta en el rancho en la bici y siendo de madre ¿le has puesto? ¿le has puesto? mira, mole ¿este es el potro? ¿no es el potro? sí, güey no, sí, es el potro enséñalo así a la cámara para grabar parece parece aquí se parece a Pancho Barraza a Pancho Barraza sí, güey pero, ¿qué tanto tú, güey? no, pues ni me acuerdo como a los 25 porque está bien joven ¿cuánto tiene 55? sí, güey se ve mejor que yo, güey está bien macizo el contrato está macizo sí, güey y no está curada, pues está bien es que se entregó a Dios, güey por eso como que se rejuveneció ¿cuántos hermanos tienes? tengo tres hermanos dos hermanos un hermano y una hermana somos tres en total ¿y quién es el mayor? yo ¿y qué dicen de que su carnal mayor es el artista? no, no, no pues ahí andan a la verga la verdad se sienten orgullosos mi carnalito ya está empezando la música apenas ¿lo estás super bien? sí, mon oye, ¿y no te he hablado de ahora que ya pegaste y que te sales en videos y todo? ¿no te has... ¿quién te de antes? no falta la... hola, perdido sí, güey soy Lorena de quinto B sí, no, no, sí me cagamos del B yo en el A me cagaban las Lorenas ¿y una cerveza? sí alguna morrita digo, obviamente ya estás casado pero que a todos nos mandaban a la verga alguna vez y luego después gracias a Dios ahí te haces conocido y te vuelven a hablar y te dicen oye, ya te vi que andas ahí me salió un video tuyo me salió un video tuyo en YouTube te quedó muy bien la barba sí, güey sí me han hablado, güey la neta no, mija, ya pues la neta sí les contesto nomás porque son conocidos o conocidas, güey de que ah, muchas gracias y la verga no, pero ya hasta ahí queda pues muchas gracias ¿y el primo? ¿no te salió el primo ese qué? ¿qué onda, primo? sí, vale, verga si te acuerdas de mí de Esperanza de acá, somos de acá de Los Herreras sí, güey la neta es todo eso sí, güey de su puta madre sí me ha salido, güey me pueden mandar un saludo y a Luis R que me manda un saludo saludo, güey me caga eso a mí, güey pues su puta es lo peor que pueden hacer güey, la neta, güey a mí me pasa un chido cuando los artistas hey, dile al Tony que no, no, no ¿qué le voy a decir yo al Tony? no, no, no no, a mí me dice eh, ¿qué dice el Franco? yo no sé, güey déjame aquí lo traigo en la bolsa déjame hablar con él eso también a mí, güey y el Conrique, ¿cómo anda? ¿cómo es? ¿cómo es el Conrique? ¿cómo es? ¿y si es chido o no? así la raza me está preguntando no, no, no así te dicen estás haciendo la comida de Familielo eh, primo ¿y cómo es el si es chido? háblale, háblale aquí le echamos una carne que cante una este pendejo, güey la neta siempre le hago yo llamada yo, güey sí, míralo voy a seguir llamada a pendejo a chingar a tu madre le cuelgo la verga como para que digan le vale verga como le dice a Luis no, güey pero así nos llevamos yo a ese verga machín la neta lo llevamos bien pesado, güey y toda la gente confunde esa llevadera con que pues no nos caemos bien no, güey lo tienen que ver como que son compas sí, somos compas ¿así sabías que Luis Herrera era fan de este vato, güey? no en sus inicios, güey vale yo no voy a decir nada a la verga porque luego la gente empieza a decir ah, pues está en el podcast está en el podcast mío sí, lo chido que era es que lo que dice se mueve el panero, güey sí, la neta sí, sí, sí seguía la música de uno, el verga y el vato te decía la neta sí, güey sí, la neta es que chido, el verga y sí lo decían pues la neta hasta en el podcast lo dijo sí, lo dijo en un en vivo él también lo dijo, güey lo dijo él yo sé en un en vivo dijo sí, sí, era fan de este verga pero ahora me... algo así tracas a la neta tracas a la neta pero la neta, güey yo lo tenía como en otro concepto de ese güey pero esa es toda madre no, Luis acabamos de grabar hace que un mes con él en Hermanos de Leche y una gaza es que yo le caía gordo, güey ah, sí, a mí me decía, güey ¿por qué? porque yo le decía vamos a grabar con este verga le decía un podcast no, la verga, la verga me pone bien mal día a mí me cae más gordo que la verga y yo, güey tu puta madre si es chilo, el morro y la verga y ahora no contestamos historias y ahora se besan y la verga y a uno lo mandan a la verga yo a Luis R también me gustó mucho fue a la arena de Monterrey con Alfredito y yo llego pues acá de fan y entro con y Alfredito pues me dijo que le gustaba mi contenido y que ah, chingón, la mole y a ver y Luis R no me conocía y yo la verdad a los dos los chupo y yo de que pues de fan, güey y hasta pasó ya como un tiempo yo fui al Domo Care y fui y lo entrevisté hasta que ya como que dijo mira, yo no veo tu contenido pero mi staff sí lo ve y me dijeron que está chido el cotorra hasta que gracias a Dios a ver, si yo más fan tuyo que la verga el hijo de su puta madre pero sí, pero buen pedo, güey oye, Carlito pues quiero agradecerte la entrevista, carnal como a ti, carnal para mí vinimos acá a Mazatlán porque teníamos también show con Ricardo pero le escribí al compa Tony y me dijo oye, voy a andar allá porque ya habíamos quedado pero como quiera cuando vayas a Monterrey te voy a hacer tu carrito te la debo gracias, gracias agradecerle a mi compadre que siempre se porta con madre con uno siempre era las atenciones digo y gracias por haber ido a mi pachanga ahí te dejé un regalo el último color azul ¿te gustó? sí que rosería escuchaba el carro tur 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 pedorrón sacando flote a la verga no, pero a toda madre a toda la gente un saludo a mi copa del payaso triqui a todo a todo el staff de a todo el staff ¿cómo se llama? acá y allá estudios acá y allá estudios y entra conejo conejito pues para que le digas a la raza que ya vas a estar con el ojo probada ya voy a estar saliendo aquí en videitos con mi compa Oz esténse pendientes probada de los videos que vamos a subir sí sí ajá oye carnal ¿cuál es tu instagram para que la gente te siga? mi instagram arroba el tartas y el conejo en youtube ¿tiene más seguidores que la ve? arroba el tartas y el conejo 1.4 millones en insta a verga en insta el tartas y el conejo oye espérate mejor tú agarras el micrófono nosotros te decimos cuál es nuestro instagram para que nos vean síganme a mí en el instagram del por favor oye carnal te voy a decir una cosa que hubo dos páginas una página de facebook que te está chingando material diles para que no la sigan si pero no sigan a las páginas falsas nosotros también ya nos cagan el puto palo a la verga o sea están monetizando a poco sí están cagando palo oye pero si saben por qué le dicen el conejo no pero pregúntale ¿por qué te dicen el conejo? se pala roña entonces va a estar contigo ahí para que lo apoyen Simón y cuando vayas a Monterrey también te hago tu garita o sea chiquita pero ahí te hago Simón sí ah y mole te va a dar una exclusiva estamos armando la pelea del beliquín con él se quieren agarrar a verga vamos a hacer un ring no pues que este le cantó el tiro al beliquín güey sí pero este güey tiene 38 años 38 años no se adelanta un tirito está bebé todavía como antes mijo o a puño limpio segundo puño limpio es que si te estoy diciendo que este verga es el yo de antes o sea de nosotros de antes como sea síganme compadre ahí se los encargo el tartas y el conejo en Instagram y en YouTube ya tenemos ya tengo mi primer video en YouTube ¿cómo se llama el tartas? el tartas y el conejo en YouTube en YouTube y en Face también el tartas y el conejo pero ¿cuál es la de Face la original? en esas cites sigan pues una que tiene como un un como un cartel así donde estamos un conejo y una tarta y una tarta hay chequen hay chequen mijo pero antes de irnos pero ¿qué sentiste grabar con Chabelo? es que no sé cómo ¿quién? no 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 sé no no sé no eres tú el que sale con las películas de Chabelo no sale esto con Chabelo Pepito ¿no eres pulgarcito tú? pulgarcito se me que sí pero estoy perdido ¿usted? todas las redes sociales plataformas Tony Aguirre oficial en Instagram Tony Aguirre oficial en Facebook y Tony Aguirre en Facebook también y próximamente el podcast de Tony Aguirre y próximamente Tony Show Tony Show Tony Sonrisa no me va a chingar a ti el podcast a mí en la comedia hey Tony déjame abrirte el show déjame abrirte el show por favor si un día te calas yo te invito a un show mío para que hagas 10 minutos para abrir tu show 10 minutos yo calo yo calo a la verga nomás le cubre me dices oye voy a ir a Culiacán tú hagas un show 10 minutos 10 minutos nomás desde Reba yo calo para que te cales yo calo pero hay que escribirle algo antes yo calo a la verga pero si me ayudan a escribir un chiste o algo más que no voy a hacer un chiste de Pepito cuando veas la gente enfrente te va a cagar a la verga se me hace la neta bueno no voy a decir nada a la verga a la gola va a decir va a decir la gente el show me pela a la verga este wey que sigue permiso así lo va a abrir me invitó a abrir pero no sabe que me pela a la verga además el vato está ahí atrás no no pero yo jalo la neta yo te invito yo jalo capaz hice mi vocación a la verga y dejo la música cuando vas a Monterrey para hacer show a la verga no apenas están agarrando un show ahí en el domo para irte a ver ahí me invitas va mi mamá mi tía el típico vato de medios bien concha mi hijo toda tu familia pudiera ir a mi show de todos modos van a ser los únicos yo voy a verte y cuenta conmigo promoción lo que quieras ya sabes compadre gracias también a ti gracias a la banda y vale la pena venir aquí a hacer este contenido compadrito también gracias a ti después también te invito a Monterrey y bueno fue esta experiencia pero desde Mazatlán no crean que vamos a cortar y irnos con prostitutas simplemente seguiremos en la tertulia y platicando esto fue experiencia venga ¡Venga!